Susana Me fijo en mi reloj Y tú no llamas porque, porque, porque Susana llámame No tardes tanto amor Enloquecido yo estoy Enloquecido de amor Susana solo por ti Susana llámame No tardes tanto amor Tú no comprendes que yo Y mi corazón son para ti Que este amor Que hoy nace en mí Te quiero dar Solamente, solamente a ti Me fijo en mi reloj Y tú no llamas porque, porque, porque Susana llámame No tardes tanto amor Enloquecido yo estoy Enloquecido de amor Susana solo por ti Susana llámame No tardes tanto amor Tú no comprendes que yo Y mi corazón son para ti Que este amor Que hoy nace en mí Te quiero dar Solamente, solamente a ti Susana llámame Susana llámame Susana llámame Que quiero oír tu voz Susana llámame No tardes tanto amor Susana llámame Susana llámame Susana llámame